Bueno, muy bien, bienvenidos nuevamente al curso de Sistemática de Biogeografía de Peces Dulceacuícolas Suramericanos. Continuando en la mañana del 8 de julio, vamos a asistir a la clase del profesor Henry Agudelo sobre las familias Parodontide y Crenuquide. Profesor Henry, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por abrirnos un espacio en su agenda para compartirnos todos estos conocimientos que nos trae el día de hoy. Quiero dejar la constancia que estamos haciendo la grabación de este video con la autorización del profesor Henry y de los participantes. Profesor, bienvenido. Bueno, no, primero que todo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues gracias también a Luz Fernanda, a Carlos y obviamente a Flavio que ayer me descrestó haciéndome pues una, compartiéndome de su experiencia como docente. Entonces, pues les voy a hablar un poquito de las dos familias. Me voy a extender más en Crenuquide, que es la que técnicamente manejo y porque tiene muchos más géneros y parodontide. Entonces, esa va a ser como la idea principal. Entonces, déjenme, me dicen si ven la presentación. Sí, la estamos viendo bien. Listo. Entonces, bueno, entonces, pues obviamente vamos a hablar de las familias Crenuquide y Parodontide. Entonces, pues esto es a grosso modo lo que tenemos de Crenuquide. Sigue siendo la familia, una de las familias más diversas del continente, con 11 géneros y dos subfamilias, entre las que tenemos Crenuquide y Caracinia, donde Caracinia pues obviamente tiene el mayor número de géneros y a su vez de especies, estas representadas más a nivel del género Caracidium. Entonces, pues teniendo este marco conceptual, pues vamos entonces a ver el marco conceptual de la familia Parodontide. Entonces, Parodontide tiene tres géneros, donde pues aquí estamos viendo, no puede poner todas las especies porque son un resto y no alcanzarían, pero Aparodontide tiene el mayor número de especies. Sin embargo, son especies o son géneros complicados, aunque vamos a ver que parecieran muy fáciles de determinar, pero esa facilidad, entre comillas, es la que hace, tiene como su complejidad. Entonces, tenemos algunos representantes de los tres géneros y el género menos diverso con especies es el género sacodón, que son las especies solamente transandinas. Entonces, a manera de distribución, podemos mirar que son muy parecidas las distribuciones, van desde Panamá hasta Argentina. Obviamente, la parte cisandina tiene el mayor número de representantes en ambas familias. Entonces, pues eso es una, como una parte muy superficial de eso. Lo que yo planteé o voy a mostrarles es bajo cada una de las especies, vamos a encontrar parte de su localidad tipo y su distribución, para no tener que hablar muy específico de cada una de las distribuciones. Entonces, ya comenzamos con los Crenuquines. Entonces, como veíamos en el marco conceptual, la familia Crenuquie tiene dos géneros, como son Crenuquus y, puede decirlo, Carax. Aquí vemos, pues, las especies de estos dos géneros. Crenuquus tiene, pues, obviamente solamente una especie donde, digamos, las características o los caracteres relevantes de esta especie son las largas aletas, una aleta diposa y una mancha en la parte básica udal de la aleta. Mientras que, pues, en Hilo Carax, vemos, pues, una diferencia que es las dos líneas. Digamos, esto es la coloración para las hembras y esta es la coloración para los machos. Obviamente, el género se diferencia de Crenuquus por no presentar aleta diposa. Y aquí en los machos tenemos una diferencia que la aleta de los machos llega a la mitad de la, pues, el radio de la aleta anal más largo llega a la parte media de la aleta caudal. Y en la especie de, puede decirlo, Carax, Vesmani, pues, obviamente tiene unos colores muy característicos. Estos ejemplares o estas, estas, estos tres especies son prácticamente de acuario, son muy vistosas. Y esta especie, pues, tiene sus características, como es la banda ocular que baja hasta la parte del opérculo y una línea en la parte de la maxila. De la maxila, perdón. Entonces, seguimos con otra de las, dentro de los géneros, que es Hemocriptocarax. Entonces, presenta dientes cónicos en las, en, en, tanto en el dentario, en la premaxila como en la maxila. Sin embargo, vamos a ver que esta es una, una parte donde es muy característica, que es solamente la parte anterior de la, de la, de la maxila es la que tiene dientes cónicos. Entonces, tenemos estas cuatro especies, estas, eh, cuatro especies, eh, pues, se diferencian por ser, eh, especies, eh, largas, que viven sobre, sobre las hojas y tienen asociaciones, eh, de colores. Entonces, entonces, por ejemplo, el Hemocriptocarax elegans lo podemos encontrar, eh, desde tonos verdes a tonos cafés, dependiendo del, del sitio donde esté. Eh, en, eh, esta especie, eh, podemos ver que los radios, eh, los radios, eh, pectorales sobrepasan, eh, los radios, eh, eh, pélvicos. Entonces, eh, pues, podemos ver que son, eh, ejemplares, eh, muy, muy, muy largos. Y, una de las características o la diferencia son las, eh, escamas, eh, con pedonculares, eh, que entre dos varían, pues, de, de, de conteos. Ahora seguimos con, ah, entonces, el, el género de la Cocarax. En la Cocarax, eh, una de las, o la principal diferencia es el, eh, eh, mayor número de, de, de radios en la aleta dorsal. Entonces, tenemos tres, eh, cuatro especies, perdón, en la Cocarax pulker, en la Cocarax junkie, en la Cocarax gergi, y, 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 y la Cocarax mitopterus. Donde, eh, entonces, eh, esta especie, eh, por lo menos, tiene, eh, 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 línea lateral interrumpida. Aquí tenemos, eh, 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 la especie donde tenemos once bandas. Esta especie de la Cocarax, eh, se diferencia del resto, pues, por el número de bandas. Eh, hago la claridad, pues, que, eh, estas bandas, aquí puse como, lo que podríamos contar. Con bandas, eh, porque hay veces tenemos el problema de, como me decía Donald, ¿qué ves con los ojos de la fe? Porque muchas veces no podemos, eh, contar muy bien las bandas. Entonces, eh, hay que ser como, eh, digamos, en ese aspecto como con fe, para poder ver algunas de las bandas en ejemplaridades, eh, preservadas. Y otra de las características es que, eh, la cola de esta especie tiene bandas a diferencia de Junkie, que no, eh, tiene bandas y tiene, pues, un, un, un patrón, ah, diferente. Aquí lo que hice fue, eh, ponerles de la publicación, ah, de Weizmann y Karawazawa, ah, cómo se verían las bandas, ya que aquí en la, en la fotografía, pues, no se, no se puede apreciar. Eh, entonces seguimos con Leptocaracidium, pues, tenemos una sola especie, eh, como Leptocaracidium nomospilus, eh, cuyas características son que en su, ah, aletas pélvicas tienen dos radios no ramificados, y como ven, eh, tiene una línea, eh, lateral muy delgada, pero muy bien definida. Entonces, ese sería, eh, eh, la única especie, eh, de, de este, de este genio. Ahora, eh, empezamos como a complicarnos, porque, eh, ya aquí empiezan, eh, los Melanocaracidium a complicarnos como un poco la vida. Entonces, dentro de, dentro de este gráfico, del gráfico del medio, podemos ver, eh, como tres tipos de, 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 de opciones, digamos así. Eh, eh, unas son, eh, elismo, esta parte, eh, desnudo. Eh, aquí seguimos con el pecho desnudo, aquí el pecho escamado, o, eh, toda la porción del vientre, eh, desescamado con, eh, los radios blanquistegales unidos. Entonces, aquí en, eh, en Melanocaracidium tenemos, eh, estas opciones, como que estos dos, estas dos especies, que es Melanocaracidium dispiloma y Melanocaracidium benoides, eh, tienen el itzmo, eh, desnudo. Lo que tendríamos que esta parte es, eh, la que tiene. Y una de las diferencias, eh, bueno, a simple vista, porque tienen caracteres, eh, internos, que, pues, obviamente, eh, a nivel de transparencias es que podríamos mirar, eh, estas diferencias, pero las diferencias externas es, eh, que tienen dos puntos. Eh, no sé si en algún momento se pueda ver, eh, eh, eh. Sobre el margen orbital, tienen dos puntos. En Melanocaracidium dispiloma, tienen dos puntos. Mientras que, eh, en Blenoides, tiene un solo punto. Entonces, esa combinación. La otra cosa, eh, súper importante, es, eh, que estas especies, eh, del, del, de este género, eh, tienen las aletas muy largas. Entonces, eh, todas llegan a, a tocarse unas con otras. Entonces, las pectorales, eh, están en contacto con las pélvicas y las pélvicas, eh, eh, con la, con la, con la nal. Bueno, para, entonces, las otras dos especies del género, como, ah, o sea, aquí en, en pectorale y en depresum, eh, la diferencia es el número de escamas, eh, digamos, eh, de la parte dorsal, eh, de la parte dorsal a la línea lateral. Siendo cuatro escamas, eh, para pectorale y tres escamas, eh, eh, de preso. Entonces, como, como ven, ya dentro del mismo género, eh, empiezan a haber un sinnúmero de, de variaciones que yo pienso que es lo que ha hecho que sea una, una, una de las familias un poco, eh, complicadas de, de poder trabajar. Entonces, eh, seguimos con ontacaracidium. Eh, esto, ah, fue, este género fue creado por, por Bucup en el 93, viendo que la especie, eh, la especie, eh, Clauxewitzia afanes, no, eh, no tenía concordancia, eh, con el mismo Clauxewitzia. Eh, porque, eh, tiene la totalidad, eh, de sus dientes son cónicos y como, eh, vimos, eh, con homocryptocarax, toda la, eh, la maxila, eh, está, tiene presente, eh, dientes cónicos. Entonces, eh, son ejemplares que tienen, eh, en la línea lateral, eh, interrumpida. Y esta, que es una nueva especie, eh, descrita por, eh, Rodríguez y André Neto Ferreira. El año pasado, eh, en honor a, al doctor Barry, eh, podemos ver que es bastante... Se le perdió la conexión a Henry, ¿cierto? Ahora dice que sí. Henry, si me escuchas, no, Henry, no te está, no te estábamos escuchando, se perdió la conexión. Ibas a empezar a hablar de la especie, eh, nombrada en honor a Barry. Ok, entonces aquí, me, me, eh, ven ahí en la presentación. Apenas, apenas ibas a empezar a hablar de esta especie. Ok, muchas gracias, Cristina. Listo, entonces, eh, mil disculpas, ando en la universidad, eh, y para eso estaba acá lloviendo, entonces todo puede pasar. Entonces, eh, eh, esta especie, eh, tenemos que, se diferencia, eh, de, eh, de ontocaracido en afanes, pues, obviamente por las bandas, eh, verticales y los dos, eh, puntos, eh, en la base de la caudal. Obviamente tiene muchas más diferencias, pero a simple vista, eh, pues son las que más resaltan, ya que, por ejemplo, afanes solamente tienen, eh, estas líneas, eh, dorsales. Entonces, ahora, eh, seguimos con Tlaxseguitia, eh, como les decía antes, eh, 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 una de las diferencias es, eh, la línea lateral completa, además de pocos radios pectorales. Entonces, eh, es, eh, es menor de, de, de diez, todo, pues los, eh, la, la especie tiene esa, esa característica. Y otra característica importante, eh, que podemos ver es, eh, el tipo de dientes. Si ustedes vieron el, el gráfico, eh, vemos, eh, que los dientes en Tlaxseguitia son, eh, muy, muy diferentes. Y los únicos cónicos que hay son, eh, los de la, eh, eh, premáxida. Entonces, eh, eh, tenemos esa, esa, esa parte. Ahora seguimos con, eh, microcaracidium. Eh, pues su, digamos, su carácter, eh, para separarlo del resto, es que tienen, eh, 17 o menos radios, eh, principales, eh, en la caudal. Obviamente, y es muy evidente aquí en las fotos, una línea, eh, lateral, eh, ancha. Eh, y las bandas longitudinales. Entonces, eh, eh, bueno, además de que son demasiado pequeños. Si vemos, eh, la, la regla, digamos, es el, 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 el género que es de menor tamaño dentro de la familia. Entonces, eh, ya a eso va su nombre. Eh, y seguimos con una especie, algo, eh, rara y endémica solamente de Guyana. Que es Kiotocarax, donde la diferencia, eh, que se tiene es, eh, que tiene una aleta dorsal con 15 o más radios, eh, dorsales. Una línea lateral, eh, incompleta. Y una manchomeral. Eh, redondea que en algunos ejemplares, eh, se pierde. Pero entonces, hagan de cuenta que es, eh, eh, un curimátido, eh, con dientes cónicos. Y, pues, obviamente está restricta, eh, a los ríos de, de Guyana. Y seguimos aquí con Caracidium, donde, pues, eh, la sinapomorfia del, del género es el, eh, punto básica odal que muchas veces, eh, se pierde o se esplaya, eh, en algunas, eh, especies. Entonces, este es el grupo que, eh, eh, que más, eh, eh, especies tienen, eh, y que todavía siguen describiéndose especies. Además de que tienen, eh, muchas variaciones. Otra de las características importantes, eh, para separar especies, eh, son los radios de las aletas. Y hay algo muy importante, que es, que Caracidium se diferencia también por tener tres radios, eh, tres radios, eh, sin ramificar. Sin embargo, hay, eh, ejemplares, que son los ejemplares, eh, que tienen el vientre desnudo, como son estos de acá, que tienen cuatro o más, eh, radios ramificados y una modificación en las aletas. Esa modificación en las aletas, eh, hace que ellos puedan, eh, digamos, pegarse al sustrato, adherirse al sustrato, porque viven en ambientes, eh, muy, muy torrentosos. Entonces, eh, han desarrollado estas, eh, estas aletas, eh, unas carnosidades para poder, eh, pegarse entonces a las, a las rocas. Y casi siempre, eh, está todo su pecho y su vientre, hasta las, eh, aletas pectorales, eh, no tienen escamas. Mientras que algunos de estos ejemplares sí tienen escamas, eh, en, en su vientre. Eh, o como por ejemplo esta especie, que es Caracidium longum, eh, que vive en, en la, en la parte de, de arenas del, del orinoco. Ahora bien, eh, entonces, eh, como les decía, entonces, eh, Parodontia tiene tres géneros, donde Aperodontia es el género que tiene un mayor número de especies, eh, Eh, y como todos, eh, los investigadores que han trabajado con él, con él, dice, eh, es un, ah, es una familia difícil. ¿Por qué? Porque trabaja, entonces, eh, con los dientes. Entonces, el problema que tenemos, o que se tiene, es, eh, que muchas veces los dientes se pierden, se quiebran, eh, no salen, bueno, una combinación de, de, de cosas, eh, que hacen, eh, pues, eh, esta, eh, que tiene este problema. Entonces, bueno, entonces, a, 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 a grosso modo, en Aperodontia tenemos que son, eh, especies, que su característica son las bandas, todas las especies, eh, tienen bandas, eh, eh, horizontales, eh, muy, 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 muy visibles en esta especie, que es, perdón, eh, acmatos, eh, tienen línea lateral incompleta, no quiere decir que todos la, la van a tener, eh, algunas. Y la otra característica es, eh, el conteo de escamas, eh, en, en la parte del pedúnculo caudal. Eh, se diferencia de, eh, de saco, si no estoy mal, de, de parón, es porque no tiene dientes, eh, en la, en la, en el dentario. Entonces, eh, aquí vemos, entonces, eh, la diferencia. Eh, parón, si tiene dientes, eh, en el dentario. Y, eh, una de las diferencias es, eh, que tiene un radio no ramificado en la letra pectoral. De igual forma, eh, la variación en el, eh, en el número de escamas, eh, del pedúnculo caudal es uno de las, de los caracteres para, eh, separar las especies. Ahora bien, eh, en sacodón, como son, eh, las tres especies que tenemos trasandinas, eh, es donde más se ha identificado, ah, eh, los cambios en el, en, 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 en la, en la dentadura. O sea, Tyson Roberts, eh, realizó, como el primer acercamiento, eh, sobre, eh, la variación en, en, en los dientes. Eh, entonces, tenemos que, eh, también es, eh, de las especies que no tienen dientes, eh, en, en el dentario. Y, eh, a diferencia, eh, de parodón, eh, y de parodón, eh, tiene dos radios, eh, en la, en la letra pectoral. Y, ah, las especies de sacodón, eh, tienen, eh, modificaciones, eh, a nivel de la, de la boca. Como en el caso de sacodón terminalis, que como su nombre lo indica, su boca es, eh, terminal. Entonces, eh, digamos, el trabajo, eh, más completo que se tiene hasta estos momentos es el de Carla Pavanelli y Stramis en el 2015, eh, donde hacen, pues, la revisión, eh, de, de, del, del género. Y hay algunos trabajos, eh, que se han concentrado, como el de Natalia Restrepo y colaboradores, eh, desde la parte molecular a, a, a mirar, eh, las, los morfos, eh, de sacodariensis. Ah, bueno, y entonces aquí una pregunta rápida. Y yo creo que esto lo han visto, eh, durante el desarrollo del curso, eh, es, eh, para dónde vamos. Y, y lo que yo pienso de para dónde vamos en grupos, eh, tan complejos, es obviamente la taxonomía integrativa. Poder mirar esa parte molecular y esa parte, eh, morfológica, qué tan, eh, qué tanta relación hay. Y, eh, y es un trabajo que, que, a mi modo de ver, eh, resulta bastante, eh, importante porque nos da luces. Ahorita en, 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 en la, en la charla anterior, eh, se hablaba de que hay muchas cosas, eh, que, que no podemos diferenciar. Hay muchas, eh, especies que en el museo no podemos diferenciar. Carlos hablaba de que, eh, eh, habían diferencias, eh, en los ejemplares en campo. Pero si no tenemos eso, esas, esas oportunidades de tener las fotos en campo y tener los ejemplares en campo, pues tendríamos que, eh, empezar a, 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 a evaluar, eh, esto. ¿Por qué? Porque en algunos momentos, y hablo exclusivamente de, de Caracidium, eh, si nos hemos encontrado con que necesitamos mucho más de que solamente ver el ejemplar. Entonces, eh, yo creo que el, la, el norte de, de este momento, eh, porque sabemos de que todo cambia y avanza muy rápido, es, eh, la taxonomía integrativa, que es, eh, súper, súper importante. Y espero no haber corrido, ni haber dado la presentación, eh, tan rápido, sé que es, eh, muy, 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 muy corto. Igual, eh, cualquier cosa, pues estoy aquí a la orden y, y nada. Muchas gracias por, por toda su atención. Muchas gracias, profesor Henry. Sabemos que usted es una persona muy apasionada por este grupo y, y para todos, pues debe ser también una referencia para que podamos aprovechar también ese conocimiento que usted tiene del grupo. Por aquí en el chat hay un comentario de, de, de Oto, una pregunta, dice, el género Amocryptor, Criptocarax, presenta dientes cónicos, ¿son peces de hábitos carnívoros insectívoros? Eh, sí, 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 sí. Carnívoros, eh, incluyendo insectos y todo, ¿no? No, 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 no es solamente, eh, sacando como que los, los iciófagos y los insectívoros, pero sí, 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 sí sería, eh, correcto el, la, la apreciación. Por acá, Enrique, también pide, por favor, repetir las características de sacodón. Muchas gracias. Gracias. Listo, entonces, ah, voy a presentar de nuevo, para que las tengamos, eh, ahí, Bena. Sí, estamos viendo la presentación, pero no la vista grande. Eso ahora sí. Listo, entonces, eh, es, eh, lo que dice la literatura y lo que tenemos es que, eh, no tienen dientes, eh, en el dentario, eh, tienen dos radios, eh, no ramificados en la letra pectoral, y dependiendo de, pues, de, pues, de la especie, eh, la boca, eh, es, la, tiene una, una forma diferente, perdón. Eh, pero el trabajo, pues, que se puede consultar, eh, ahí está disponible, es el trabajo de la doctora Pavanelli, quien ha trabajado, pues, eh, en, en ello, y con los, eh, con el género sacodón, que es curioso porque es el, el, el único género, eh, pues, de la familia, que todas sus especies, eh, están, eh, en la, en la parte trasandina. Muy bien, por acá, otra pregunta de Pablo Arguello, dice, profe, una pregunta, las características principales de la familia Crinochide serían las aletas pectorales y ventrales en forma de remo. Sí, no, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, eh, a nivel de Caracidium, eh, tienen tres radios, eh, digamos, eh, no ramificados, mientras que en Onto Caracidium, todos los radios de las aletas son no ramificados. Eh, y Amocripto Caracidium tiene un, eh, un radio no ramificado. Entonces, es un, es, es como, es un conjunto de, eh, de cosas, pero sí, eh, tienen aletas, eh, muy grandes, eh, y por eso, eh, se pueden confundir con los parodón, porque los parodón también tienen, eh, aletas, eh, muy, muy grandes. Muchas gracias, profe Henry. Eh, pues, algún participante, bueno, por acá dice Oscar, la apariencia similar entre algunos géneros de esas familias se debe al ambiente en el que viven, por ejemplo, Caracidium y Sacodon. Sí, 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 ambos, ambos, ambas, ambas familias viven, bueno, no todas las especies, eh, pero sí, eh, casi siempre están asociadas a los, a los rápidos. Eh, entonces, sí, sí, por eso es esa, esa diferencia de esa, de ese tipo de aletas, para poderse adherir a las, eh, a las, a las rocas. Y, 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 Flavio, no, 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 no conozco el trabajo de Swanon, sería súper chévere, no sé si, eh, lo tenías en los documentos que, que, que alguna vez me diste, eh, pero sí, sería súper, súper interesante, porque. Se volvió acá el internet del profesor Henry, sí, el profesor Flavio por acá nos está comentando que tiene, que va a compartir en la carpeta de la bibliografía un trabajo de Swanon sobre Amocrypto Carax. Esperemos un momentico que el profe Henry le, se vuelva a conectar. Sí, 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 sí. Si algún participante tiene una pregunta adicional, aprovechemos acá para que la vamos formulando. Qué pena, otra vez me desconecté. Sí, tranquilo. Quería darle muchas gracias a Flavio por toda la ayuda que siempre me da. Entonces, Flavio, muchísimas gracias por todo. Bueno, por acá también el compañero Oto pregunta, las especies que habitan en los rápidos, ¿qué hábitos alimenticios tienen? Mira que, por ejemplo, en Guyana con Carasuna mayla y aquellas especies que viven en estos bosques de postomataceas, se alimentan de insectos, básicamente, porque en ese boom de bosque de postomataceas está lleno de insectos. Sin embargo, no todos los que viven en los rápidos se alimentan de insectos. De pronto, la especie que estamos describiendo con Yesid López y Alex Urbano para la Sierra Nevada de Santa Marta tiene un componente tanto de insectos como de algas. Entonces, va por ese lado. Enrique, por acá los participantes están muy interesados en esas adaptaciones que pueden tener estos peces para vivir en los rápidos y inclusive el profesor Carlos García está preguntando si tienes alguna referencia o algún reporte de especies del género parodón escalando. De parodón no, pero sí tengo que otra vez nuevamente agradecerle a Flavio porque no, 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 o sea, si hay, si hay en, 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 en parodón no, 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 no tengo una referencia, pero en Crenuqui sí, y es un artículo de Pablo y colaboradores sobre una cascada, y la referencia a Flavio fue porque Flavio me compartió una de sus presentaciones, y aquí, no sé si se ve el puntero, aquí en esta foto inferior están escalando, digamos, lo que asumo que es una cascada o alguna roca. Y para acá, para Colombia, ya iniciamos como la escritura de un manuscrito con Silvia López sobre algo que ya encontró, y ahí va el spoiler, muy parecido en Caracidum de acá de Colombia. Entonces, yo creo que sí pueden escalar, solo que no lo hemos visto, porque si son tan parecidos, pues muy posiblemente ellos hacen sus migraciones así, o buscan un mejor hábitat. Y las modificaciones, en el artículo de la especie de la Sierra Nevada, encontramos unas cosas súper, súper, súper locas, que espero que pronto salga, para que puedan al menos observar lo que pudimos encontrar en esas especies, esas modificaciones. Por acá, el profe Flavio está mencionando que esa fotografía que el profe Henry mostró, era en una pared de una pequeña hidroeléctrica, que había algunos parodonazos también ascendiendo, en la foto se puede ver uno. Bueno, el profe Carlos García también quiere aportar aquí a la discusión. Pues es una muy buena discusión, porque mira Henry, casualmente nosotros, digo nosotros, con mis estudiantes del grupo, estuvimos en un sitio que se llama Tomarazón, cerca al río Ranchería, y tenemos videos de parodones trepando, escalando la pared de la cascada. Ok. Y pues yo te preguntaba si hubo algún reporte de cuánto Flavio tiene conocimientos en Brasil, pero de parodón casualmente es una especie que no está descrita, porque no es una especie conocida de parodón, y este comportamiento pues lo pudimos observar y lo pudimos fotografiar y grabar trepando una cascada muy interesante de estos ríos bajantes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por eso resulte mi pregunta, y si tenemos reportes de otros grupos de parodón, pues sería muy bueno tenerlos porque no los conozco. Pero era un comentario que quería hacer sobre el comportamiento de estos animales, lo que evidencia que aún tenemos muchísimo por comprender de este grupo. Sí, es increíble, es que es el rollo de que no podemos estar allá mirando toda esa parte de historia natural. Por eso era curioso cuando estábamos hablando que el comentario que yo puse es que, y es algo que Donald siempre me dice, me decía, y creo que me dirá, que eso, olvidamos mucho la historia natural. Entonces, y como ya en estos momentos, por ejemplo aquí que estamos teniendo otra vez estos problemas que no podemos salir a muestrear, y que si los muestreos tienen que ser muy rápidos, no podemos tener ese detalle, ese detalle de poder ver más allá de solamente el muestreo y que todo sea rápido, entonces muy seguramente estos bichos pueden escalar y pueden subir cosas como cualquier corroncho o cualquier ostrolepus. y otro sí lo está confirmando, que él lo vio en Puerto Ayacucho y usan las aletas. Yo en mi casa, en el acuario que tengo, he visto que hay veces ellos ni siquiera usan las pectorales, ellos se hacen de los troncos con las pélvicas y ese es su sustento. Entonces, pues hay un mundo para estudiar, yo también estoy interesado en poder estudiar la emisión de sonido de estos bichos que he podido mirar y sería como la parte de lo que tengo pensado para el doctorado, es la asociación de su vejiga gaseosa en la producción de sonido. Entonces, pues ahí vamos, o sea, ¿qué tipo de cantos pueden hacer estos bichos? Bueno, sí, aquí todos los participantes de diferentes países están reportando esas observaciones. Aquí Enrique, que es de Ecuador, también menciona que observó un sacodón o acneri muy cerca de las paredes de una represa, que pues quién sabe si también la escalaron. Otro tiene una pregunta, ¿se tiene información sobre la reproducción? Hay muy pocos trabajos, al menos que yo conozca para Colombia. Ahí sí, Flavio, si me ayuda para Brasil, pero las cosas reproductivas, creo que está el trabajo, si no estoy mal, y Carlos me desmiente, el que hizo el que hizo el profe César Román con Carlos en Caracidium. Yesid López hizo su tesis con Caracidium de la Sierra, y hay algunas cosas de reproducción. Y de paro, creo que Alex Flecker otó en Las Marías, pero no estoy muy seguro de ello. Bueno, muy bien, si algún otro participante tiene alguna pregunta. O algún profesor quiere hacer un comentario adicional. Bueno, profesor Henry, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos. No, gracias a ustedes. Quisiera aprovechar que están aquí presentes los profesores, creo que también está el profesor Flavio, vamos a revisar, para hacer una pregunta que ayer quedó inconclusa, que quería hacer Otto. Yo voy a leer la pregunta, si me permite. Es conocido el incremento de la introducción de especies foráneas, trasplantadas o transferidas en las distintas cuencas hidrográficas neotropicales, particularmente debido a la actividad piscícola y al comercio de especies ornamentales. Esto se agrava en el caso de las especies crípticas o complejos de especies, que pese a mostrar diferencias a nivel molecular, no muestran aparentemente caracteres morfológicos que permitan diferenciarlas. Pongo el siguiente ejemplo. Hasta el año 2019, la cachama blanca, Piaructus brachypomus, era una especie única con una extensa distribución geográfica en las cuencas del Amazonas y Orinoco. En el 2015 se demostró a nivel molecular que tenía diferencias y se aplicó un análisis de morfometría geométrica que junto a algunos caracteres merísticos, como un número promedio de escamas, mostró diferencias morfológicas, lo que permitió describir a la especie del Orinoco como una especie distinta, y Piaructus orinoquensis. Sin embargo, el mal ya está hecho, ya que en Colombia se ha demostrado que ambas especies coexisten en localidades de la Orinoquía y Amazonía, incluso con presencia comprobada de híbridos entre ambas especies, lo que pondría en grave riesgo la integridad genética de los ejemplares silvestres en los ambientes naturales. Incluso ya están presentes, no se sabe cuál de las especies, en los ríos Magdalena, Cauca y Atrato, algo que merece ser evaluado. Considero que esto es un problema para muchas especies en ambas cuencas hidrográficas, que muestran una amplia distribución como la cachama negra, o cherna, o tambiquí, colosoma macropomum, y el llamú, palambra, bocona o matrincha, brícon amazónicos, por tener solo dos ejemplos de especies de importancia pesquera piscícola. Estas dos especies, con el nombre actual, pueden ser transferidas teniendo nombres distintos. Perdón. Pueden ser transferidas entre las distintas cuencas sin ningún problema, cosa que podría impedirse teniendo nombres distintos. ¿Qué piensan en relación a esto que les planteo y que me preocupa? Prof. Lima, sí. Buenos días, ¿no? Saudaciones a todos, especialmente a Henry por su excelente aula, clase, clase, perdón. Entonces, sobre la cuestión colocada por el profesor Otto, sí, es una gran preocupación en toda la América del Sur, ¿no? Acá en Brasil también tenemos un problema muy grave con esto, porque hay mucha transferencia de especies entre cuencas. Lo que es también una cuestión muy grande es que muchas veces las personas están más preocupadas con especies que no son exóticas de América del Sur, por ejemplo, la tilápia. Sí, claro, que es un problema grande, la upanga en Magdalena, ahora que a Henry tiene trabajado. Sí, pero se ha olvidado exactamente de este otro problema, que es tal vez tan grave como tal. En algunos aspectos, esta más grave que es una especie que es transposta de dos bacías y que puede haber hibridación, como es el caso de piraractos. Yo no sabía de estas informaciones que Otto ha proporcionado sobre la hibridación entre los dos piraractos de Orinoquía y Amazonía. Esto es realmente preocupante. Acá tenemos, por ejemplo, mucha hibridación que es hecha en captivero entre colosoma y piraractos. Pero los híbridos aparentemente no son fértiles. Entonces, no es tan grave porque cuando estos híbridos alcanzan la naturaleza, o que es común, no se perpetúan. En la mayoría de las cuencas que fueron introduzidas, como acá en el leste de Brasil, en verdad, las cuencas no parece que se reproducen. Porque son grandes peces migratórios, que vivem en áreas de planícies inundables, necesitan, tienen una necesidad de un ambiente muy complejo y bien preservado para mantener a las poblaciones viables. Entonces, yo incluso no considero, muchas veces las personas consideran, oh, hay cachamanega, tambaqui, como llamamos acá en Brasil, introducido en Cuenca del Paraguay. Y para mí, para mí, un pez introducido tiene que estar reproduzido. Si no, no está introduzido. Es un arremplar al otro que es como una girafa que escapó del zoo, está ahí, pero si no va a reproduzir, no está introduzido. Entonces, pero hay, de cualquier forma, es un problema muy serio porque el intercambio de peces entre cuencas es una cosa muy activa, que se hace por la piscicultura principalmente, porque cuando transportan peces, vamos a decir, tilápia o cualquier otro pez, muchas veces hay contaminantes, otras espécies que siguen juntas. Por ejemplo, acá en Brasil, todas las cuencas de leste de Brasil ahora tienen metines lipicontianos, que es un pacocito, y que no había. El plosterno litoral, el calicto, también está por toda parte, no había. Hay muchas y muchas espécies así. Muchas espécies de pequeños carácidos también. Hay una introducción muy activa de peces de cuencas de río Araguaia, Tocantins, que es cuenca amazónica. En Brasil Central, para cuenca de Paraná. Muchas espécies de cuenca de Tocantins, Araguaia, ahora hay en cuenca de Paraná. Y es impresionante, desde pequeños carácidos, cíclicos, hasta algunos loricáridos. Entonces, la actividad económica de la piscicultura, para mí, es la actividad económica de la piscicultura. No es, por ejemplo, no es aquarismo, porque simplemente echar algunos pecitos en una quebrada, en un canho, probablemente no va a ser eso. Y también porque percebemos que son espécies de cuencas adjacentes que están siendo introducidas. Entonces, no son los pecitos que las personas compran en los... compran en los acuarios. Es una cosa más que está siendo hecha de forma más sistemática. Y no digo que es proposital, para mí es contaminación. Estamos transportando otros peces que hay interés de piscicultura y están haciendo eso. No sé si lo mismo pasa con la misma intensidad en otros países. De América del Sur, pero acá en Brasil, que en la piscicultura, especialmente de tilápias, muy intensa, creo que ese es un aspecto muy grave que está se pasando. Las personas tienen mucha atención con el problema de la tilápia. Y yo siempre digo, para mí la tilápia es el menor problema, el menor problema, porque es un peces que está principalmente en ambientes ya muy cambiados, como en balsas, en ambientes naturales no va también. No hay prueba hasta ahora, por lo menos nunca vi. Aquí en Brasil, que tilápias ocupen ambientes naturales y desplazen espécies nativas. Hay muchos ectólogos aquí en Brasil que argumentan así, pero en verdad no hay trabajo indicando eso. Yo nunca vi eso con mi experiencia en campo. Pero para mí, la actividad de piscicultura es principalmente danina por la transferencia de muchos peces y muchas cuencas. Y claro, no estoy diciendo, por ejemplo, que la tilápia es más un problema. Estoy diciendo que hay tantos otros problemas con transposición de peces que es solo un entre muchos. pero sí, ya voy a dar dos palabras ahora a Angie para hacer sus consideraciones. Perdón, Claudio, que la red está horrible. No, lo que yo estaba diciendo es que, por ejemplo, nosotros tuvimos el problema y volviendo a lo que tú decías, el problema es la demanda de alimentos por la piscicultura. Entonces, tuvimos un registro ya de Arapaima en los llanos de Colombia. Entonces, uno empieza como miércoles. O sea, estamos transplantando e introduciendo cosas que realmente no sabemos qué pueden hacer. Entonces, y todo porque necesitamos dinero y necesitamos dinero asociado a la parte de necesitamos alimento para la gente. ya sea para hacer harina de pescado, ya sea para comercializar filetes y es eso. Esa es la parte económica sobre la biodiversidad. Nosotros también tenemos un caso que registramos con el Tericoplectis pardalis. Es una especie que había estado más de 10 años en el río Cauca. ha sido trasplantada de la laguna de Sonso al embalse de Calima y ya en el embalse de Calima solamente uno pesca Tericoplectis. ¿Qué pasó con el Tericoplectis en decimales que es la especie nativa de nosotros? No conocemos. Yo hace poco solamente vi un Tericoplectis en Cali y fue que Armando Ortega me mostró el individuo porque no lo conocía, no lo había visto en colecciones porque la mayoría de ejemplares de colecciones son Tericoplectis pardalis y siempre han sido mal identificados como un decimales porque es la especie que teníamos acá. Entonces es todo ese por ejemplo el problema legal de las introducciones de Bocachico del Magdalena en las otras regiones entonces estaban repoblando en Catatumbo con ejemplares del Magdalena y algún reticulato en el Magdalena entonces pues también me imagino que parte de la falta de políticas o o el endurezamiento de las políticas porque todos somos conscientes de que el tráfico de especies ornamentales hace mucho daño pero también como Flavio lo dice la acuacultura también hace mucho daño y por ejemplo lo que Flavio estaba hablando sobre las tilapias ahora nosotros en un muestro que hicimos en la parte de Boyacá encontramos un río que donde están todas las todas las estaciones acuícolas el río era lleno de tilapias o sea no mostramos sino tilapias 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 y muy pocos ejemplares nativos entonces pienso que es eso es la parte tanto de políticas como el manejo que se le da a las especies y una de esas es basa no importa que se haya sacado un artículo que diga que el basa puede llegar a dañar los nichos de las otras especies no es una especie que necesitamos por fines políticos por fines económicos no importa lo que se diga va el basa entonces pues si es bien bien importante lo que lo que toca voto de especies introducidas y trasplantadas profesor flavio si quiere hacer el aporte adicional si solo decir que claro cuando hablé sobre las tilápias que no creo que en algunas situaciones pueden ser muy danas las especies nativas y esto de verdad hasta observamos aquelas cosas que por ejemplo en instantes cuando se produce tilápias si hay carácidos pequeños los astiánex por ejemplo desaparecen desaparecen pero como factor de amenaza es claro hay especies que están amenazadas de extinción eso hasta ahora no fue probado puede acontecer claro en algunas situaciones certamente va a acontecer pero lo que digo es que es una industria de mucha plata es una industria no es milionaria es bilionaria entonces si es para afrontar eso tiene que ser bien hecho porque tenemos muchos problemas relacionados a conservación de las peces de agua dulce tenemos que ser bien objetivos por ejemplo las personas acá le llaman parques piscícolas que están haciendo en los embalses para criar tilápia muchos colegas como Ángelo Agostinho están muy contra eso y yo digo bien tiene que probar cuando impactante es eso porque un embals ya está completamente impactante el gran problema en primer lugar es que hicieron un embals porque la fauna nativa ya cambió ya ya cambió ya se perdió entonces me preguntó es contra un parque aquí con el embals de tilápia yo soy contra el embals para mí es como la cereza en la torta que se pone la frutita que se pone en la entonces es como la cereza es como la tilápia la cereza en la torta el gran problema es la torta entonces y hay claro todos estos problemas de hibridación ahora no 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 hay si viabilidad hay que las cachamas híbridas se pueden reproducir si hay la cuestión también es que no tienen viabilidad a longo prazo esos híbridos se reproducen pero me parece por ejemplo acá en Brasil que por menos en los ríos de leste las cachamas no son gran problema porque se capturan ramplares grandes no están reproduziendo pero en Amazonia donde son nativas si es muy temeroso porque ahí si podemos estar habiendo hibrida estamos perdiendo estamos tendo erosión genética porque teníamos duas espécies y vamos tener una espécie híbrida y no más dos espécies eso que puede pasar con las cachamas con pseudoplatístoma también con proquilodos también como también también aportado y también hay un problema acá en Brasil para proquilodos porque también hay evidencia de hibrida son acá de los proquilodos lineatos y costatos que es la especie de San Francisco se introducen en las cuencas del leste de Brasil donde hay espécies endémicas de proquilodos aparentemente está hibridando también entonces es realmente es una cantidad enorme de problemas con la piscicultura que no están bien discutidos desafortunadamente hechos yo voy a hacer una acotación cortita yo no sé si ustedes ya vieron el especial de Netflix Conspiracy creo que se llama y aborda este problema desde la parte marina hasta el problema con el cultivo de salmón entonces es una cosa que es de mucho 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 dinero o sea uno piensa que es poquita plata pero como dijo Flavio son billones y billones y es el interés es ese interés que no importa cómo pero se hace bueno yo creo que si es un tema bastante álgido que merece muchísima atención porque pues aquí en el chat solo hacen reportes y reportes y reportes de introducciones otras locaciones de especies pues acá en Sudamérica los participantes acá de otros países diferentes a Colombia entonces pues es un llamado muy grande a nosotros mismos para que creo que deberíamos tratar de incidir en la política para que realmente esto cambie porque nos quedamos como que nuestro impacto se queda solo en este mismo ambiente académico y finalmente pues no se logra un cambio a nivel pues global cierto sabemos que tiene muchos intereses económicos pero bueno lo que podamos hacer será siempre bienvenido para para tratar de mitigar un poco este impacto que estamos teniendo bueno pues si algún participante quiere hacer su aporte aquí adicional bueno si no es más agradecerle entonces al profesor Henry al profesor Carlos García al profesor Flavio por acompañarnos esta mañana y muchísimas gracias por los conocimientos que nos aportaron que nos comparten por el espacio que nos abrieron y son bienvenidos todos para continuar en el curso la siguiente clase entonces la empezaríamos a las 2 de la tarde